Hola, ¿qué tal? Buenos días. 22 de marzo. Aquí en Galicia, no sé, bueno, yo creo que a nivel general, no, miento, en la tele generaliza porque la estaba viendo ahora, se dice que no compartamos whatsapp, que no compartamos vídeos, porque el 99% de lo que estamos pasándonos no es real. Es decir, aquí ahora, como bueno, en otras etapas de este país o en otras circunstancias, todos somos médicos, todos somos seleccionadores de fútbol, todos somos economistas. La realidad es que se están dando datos erróneos, se están dando consejos médicos que no son tales porque no tienen base científica y de ahí que tenemos un cacao mental de la leche. Bueno, vamos a ir por partes, a ver si no me olvido de nada hoy. Los medios de informativos de este país, sobre todo televisión y radio, lo de siempre, con el régimen. Me decía Espidio González en una conferencia que dimos ya hace, que hace cuatro o cinco años. El Espidio González es el, si no, si alguien nos acuerda o si alguien no lo sabe, el juez que llevó el caso Caja Madrid. Y decía en esta conferencia que en este país no hay libertad de prensa. Y es cierto, es decir, cuando tú tienes algo que va en contra de alguien, sobre todo de poderosos, nadie te lo va a difundir. Tenemos una prensa sin libertad, sin libertad de prensa. Cualquier democracia que no tenga libertad de prensa, pues no es tal democracia. Porque no vas a tener siempre noticias que cubran todo el ámbito. Si os fijáis, ya desde hace tiempo, abrí los telediarios por la mañana y todo son asesinatos, violencia, bueno, que parece el fin del mundo. Yo ya lo decía en otros vídeos de YouTube, que es, se dice que es el estado del miedo. Es decir, tener a la gente acojonada. Pues bueno, parece que no hay otras noticias. Entonces, pues a lo que iba hoy, y voy a ver si voy resumiendo por trozos o por cachos, ayer salía una señora, y se difundieron muchas imágenes, esta prensa sensacionalista, que repitió a lo largo del día, porque después se machacan siempre las mismas imágenes todos los días. Parece que no hay otra cosa que una noticia repetitiva. Salía una señora diciendo que en Madrid su marido iba a ser trasladado a la UCI, la Unidad de Cuidados Intensivos, y no pudo ser trasladado porque una persona de 44 años le sacó la plaza en la UCI. Bueno, decir que a veces de tanto querer vivir nos estamos matando. Quiere decir, yo mismo, y creo que cualquier persona que tenga dos dedos de frente, aunque nos duela, aunque sean seres queridos, yo prefiero morir yo que un hijo o un nieto. A ver, cada uno tenemos una vida y tenemos que ser conscientes de que no vamos a ser eternos. En sociedades más primitivas, pero más lógicas, tanto en animales como en personas, primero personas, por ejemplo, los indios nativos de América, y no es ninguna coña, ni salían las películas, es real, los ancianos de las tribus, cuando veían que ya no contribuían a la tribu, que eran una carga, se iban a las montañas a dejarse morir. No querían ser una carga para la tribu y quitarle la comida o los cuidados a gente más joven. La gente que venía después de él. En los animales, por ejemplo, esto que se habla de cementerios de elefantes, por los elefantes lo mismo, cuando no se sienten útiles, se van a dejar morir. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, no vayas a pensar mal, decir, no, este hombre lo que quiere es igual es inyectar a la gente y liquidarla, nada más lejos de la realidad. Pero en momentos como los actuales, que no hay medios, pues por tristeza nos damos cuenta de que igual hay que hacer una selección para salvar a las personas más jóvenes o que tienen más probabilidades de vida. Es así de real, no tiraros de los pelos ni nada, es la realidad, sino a ser muy cínicos. Todos somos muy guays, todos somos muy humanitarios, pero por ejemplo no nos importa que se muera, como decía en otros vídeos, día a día personas de hambre o sin medicamentos, se mueren por no tener medicamentos. Y nos preocupan los mayores del tercer mundo. Ay, perdón, en el tercer mundo no hay mayores, la gente ahí tiene una probabilidad de vida de treinta y pico, cuarenta años, lo que teníamos aquí antes de tener una calidad de vida. Ahí no hay mayores, ahí no nos preocupe que, ahí no va a haber problema de gente mayor, ahí nacen muchos niños porque mueren también muchos niños y la esperanza de vida es muy corta. Eso no nos importa tanto, DAE. Vale, ¿qué más tengo? Mira, los de la derecha, os lo voy a decir de verdad. Derecha yo considero PSOE y PP, tampoco... Dejar de tocar los cojones, hombre, dejar de tocar los cojones con que si gobierno, si cerró fronteras, si no cerró fronteras, si el 8AM... Dejaros de decir chorradas. Decía un antropólogo eminente en un curso que di yo hace años, en la Universidad de Santiago, que la gente cuanto más ignorante, mejor se manipula. Que no ser ignorantes, y si sois ignorantes, callaros. Y vuelvo a repetir, de algún post que pongo en Facebook, que uno decía ayer, cuando yo decía que no había camas de hospitales porque lo recortó el PP, él decía, no, no, no importa, hay hoteles. Pero hay sentido, hay inteligencia en algunas cabezas de compatriotas. Mira, aquí en Galicia se muere mucha gente, se muere mucha gente, algún amigo también mío se ha muerto, por una bacteria que hay en los quirófanos gallegos. De aquellos recortes, y se recorta todo hasta los servicios de limpieza, al recortar, pues, llevamos años con una bacteria en los quirófanos gallegos, y la gente se va igual a operar de un dedo y se muere por esta bacteria. Así que dejadnos de decir tonterías, los hoteles no son hospitales. Se pueden utilizar estas camas para patologías de menos gravedad, pero no son UCIs, ni se pueden preparar como UCIs de la noche para la mañana. Y vuelvo a repetir, cuando esto se acabe, tenemos que cambiar el modelo de vida. Volver a invertir en este país, porque lo vamos a tener que levantar nosotros. Porque los más poderosos van a hacerlo de siempre. Buscar, fabricar al menor precio y vender al mayor precio. Y esto se hace en el tercer mundo. Y después, ¿qué pasa? Cuando pasa una catástrofe como la que tenemos ahora, ni tenemos hospitales, ni tenemos fábricas que fabriquen materiales que nos hagan falta para combatir esta pandemia, ni tenemos nada de nada. No tenemos alcohol, no tenemos mascarillas, no tenemos equipamiento para atender a los enfermos, no tenemos respiradores, todo porque no está previsto. Hay que prevenir, hay que tener las camas suficientes aunque sobren. Lo que no puede ser es que tengamos aeropuertos que no funcionen, pabellones, que hicimos miles de pabellones, pueblos con 100 personas que hicieron su pabellón y están cerrados. Hay que regularizar el dinero, primero para sanidad, para investigación. Que tenemos que cambiar los hábitos de vida. Que no se puede vivir en este desenfreno consumista. Que tenemos que tener unos trabajos lógicos, unos horarios lógicos, con conciliación familiar. No pueden estar como ahora el problema que hay con los niños, porque decían los padres no tenían con quién dejarlos, hasta que hubo el cierre general. Tenemos que cambiar el chip. Pero sobre todo, que decían muchos de cómo gestionaría el PP esta situación o la derecha, lo tengo muy claro. Sería su gran negocio. ¿Y cómo gestiona las crisis sanitarias el PP? Por ejemplo, una de ellas, la vacuna de la hepatitis C, donde mucha gente se murió porque no se administró esta vacuna. ¿Vale? Y aquí en Galicia se recortaron miles y miles de sanitarios y plazas. Yo hablo de lo que sé, no sé lo que pasa en Madrid, pero lo oía. De cierres de hospitales, de derivar dinero, que es para la sanidad pública, derivarlo a conciertos privados, que no sirve para nada. Que el mejor material, los mejores medios, lo tiene la sanidad pública. Y tenemos que apostar por ella. Y cuando pase esto, nadie debe de votar por partidos que privaticen la sanidad. Y si lo hacen en un futuro, cuando ellos sean mayores, los jóvenes de ahora, no tendrán ni residencias ni hospitales. Las residencias, ya para finalizar, es otro de los dramas. Las residencias privadas, hace años, el 99% que se dice que no están bien dotadas. Te cobran un pastizal por atender a un residente y no hay personal suficiente. Ni medios. Es negocio puro y duro. Las residencias, los hospitales, tienen que ser en un 95% como mínimo de titularidad pública. Nada más. Si no, va a costar vidas. Ahora y en un futuro si no cambiamos el chip. Y que prefiero, que no soy socialista ni soy de derechas ni verlos delante. Ni verlos delante. Pero que me gusta ver a Pedro Sánchez por lo menos hablar. Que en cualquier país los presidentes van a ser criticados. Porque es una novedad lo que ha pasado. No es... Se está improvisando porque nunca en la historia del planeta, en la historia actual esto ocurrió. En todos los países los presidentes se equivocan. Los sanitarios, los dirigentes sanitarios se equivocan. No ser, ayudar, no poner piedras. Porque nosotros no vamos a olvidar nunca que el que recortó, los que recortaron las camas en este país públicas y que no existen ahora fue el Partido Popular. Ahí está la hemeroteca. No ser gilipollas. Y a ver, me parece que no me queda nada en el tintero. Perdonad que el vídeo es un poco largo. y y esperar que de una puñetera vez no salgáis a la calle. En Italia venía el jefe de los médicos chinos y dijo que era una barbaridad ver lo que pasaba en Italia. Que la cuarentena, ellos pasaron la gripe, perdón, la pandemia esta del coronavirus. Todos en sus casas, todos, llegaron a poner cadenas en los portales para que la gente no saliera. que somos potenciales, que somos potenciales, no pueden beneficiar a los suyos, la monarquía, la banca, no puede, como el caguetas de Rajoy, hablar desde un televisor de plasma. Los tenéis cuadrados. Vale, ala, que pasemos pronto y que fuerza, que esto lo vamos a pasar, pero vamos a tener que cambiar la forma de vivir porque si no, esto ya no será el último, pero será el penúltimo, el penúltimo escalafón del fin del mundo. Así de real. Que no lo crea, la vida le irá a aquello. Chao.